¡Penúltima jornada del torneo de medios! Partido complicado que perdíamos 4 goles a 1 y al que le dimos la vuelta 7 a 5 con goles de Alfred de Payares uno más de Alfred y un par del capitano Seguera Partido en donde Beto Martínez se perdió esta grande y en donde el rival se cansó de pegarnos al grado de dañar el tobillo de Daniel Martínez por tal motivo hubo que desquitarnos un poquito aunque nos hayan pintado de amarillo al final no matamos al rival y como resultado un empate que nos sabe a derrota y más con estos errores Termino el partido y un Martínez preocupado por su pie y un Payares con las huellas de la batalla el equipo ahora depende de otros resultados para calificar a la liguilla una liguilla que se ve lejana y más cuando integrantes del equipo como Jorge Puente prefirieron abandonarnos por un partido amistoso Fueron imágenes de Luis Castillo Omar Oseguera Bajío Deportes